El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe y sabe muy bien que la jornada del próximo 4 de junio será sumamente complicada para el gobierno y Morena. Todo parece indicar que en Coahuila gana la alianza va por México y también todo parece indicar que en el Estado de México no hay tal diferencia de puntos porcentuales como se ha empeñado la maquinaria digital del gobierno en hacer creer para dar por sentado el triunfo de Delfina Gómez. Una funcionaria que a todas luces y etcétera lo ha demostrado con toda claridad es profundamente ineficaz y ha incurrido también en actos de corrupción ostensibles. No es cierto que 24 puntos, que 18, que 10 puntos son los que lleva la candidata oficial sobre la de la coalición. Por eso es que el día de hoy en plena veda electoral Epigmenio Ibarra difunde una de esas fantasiosas encuestas a encargo del gobierno justamente para generar esa sensación de triunfo fácil, de triunfo arrollador y en esa misma tesitura también de generar una percepción ya de victoria en medio de un operativo de Estado como pocas veces se ha visto en la historia moderna de nuestro país. Chequen ustedes lo que ha hecho Epigmenio Ibarra transgrediendo la ley y en una muy clara muestra de desesperación. Todo parece indicar que el reportaje, el acusioso reportaje de The Guardian no tendrá mayor efecto en todos aquellos lugares en donde la gente va a votar. Esto más bien parece una amenaza del gobierno federal en contra de Alfredo del Mazo y en particular en lo que tendría que ver con la operación política del próximo domingo en donde se enfrentarán de una manera bastante estruendosa dos maquinarias políticas, dos maquinarias territoriales. El caso es que el gobierno sabe que no tiene la victoria asegurada, que la moneda está en el aire. El presidente sabe también que no es tanto lo que haga o deje de hacer en los medios de comunicación con todo y que busca desde luego, como he dicho, generar la percepción de un triunfo avasallante. Y tres, está recurriendo en efecto a un operativo de Estado que incluye también esa suerte de amenazas que bien podrían explicar lo terso de la actitud que hasta el día de hoy habría tenido Alfredo del Mazo. Ya veremos hasta qué punto toma él cartas en el asunto de lo que implica también un amago en contra suya. El equipo de Alejandra del Moral decidió no dar una aclaración al respecto en lo que a ella le pudiera corresponder. El equipo también de Alfredo del Mazo decidió hacer lo mismo con mucho y que desde las cuatro de la tarde que se empezó a difundir este reportaje tuvieron todavía pues siete horas y media para poder responder si así lo querían y creyeron que esto no les convenía. Vamos, que podría abrir un boquete todavía mayor. Así están las cosas. Los ciudadanos en más de un sentido tendrán que resolver. Decía Héctor de Mauleón ni a quién irle. Ojalá que se vayan a las urnas a pesar de todo, como en la vida misma hay que elegir entre el peor, el menos peor de los males y en esa perspectiva ver o valorar dos cosas. Primero, que más allá de la enorme cauda de corrupción que pueda haber en todos los actores políticos, es y sería una enorme desgracia para los mexiquenses el triunfo de Delfina Gómez. Por eso es deseable que la mayoría de la población resuelva participar y que impida esa desgracia en el Estado de México, que sería también la antesala, porque implica mucho el Estado de México para los procesos electorales de un probable triunfo también en el proceso electoral federal de 2024. Todo eso es lo que se pone en juego. Todas estas campañas son las que en estos momentos se están orientando y mandando mensajes como los que he dicho, aunque, en efecto, en el terreno, en la organización territorial, en la capacidad de convocatoria que tengan ambas maquinarias, se va a dirimir con mucho este proceso electoral. Por lo pronto, sí, estoy completamente seguro de que Pigmenio Ibarra es un fiel representante del nerviosismo que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Sobrador.